¿Qué te pareció eso? Bueno, no, 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 pero para para eso, no, 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 para todo eso, ¿qué te pareció? Y ahora tú quieres que cante, ¿no? ¿Verdad? Mira, todavía está nervioso. Preséntale tú, ¿cómo se llama este señor? Bueno, ¿quién no sabe cómo se llama este señor? Manolo Álvarez, mira. El papá de Teresita y Manolita. Le dejamos el micrófono, deja que el maestro se acabe de sentar en el piano, porque lo estamos esperando que... Maestro Santo Amenéndez, ¿quiere usted hacer el favor de sentarse? Ajá, tú presenta al maestro y nosotros nos vamos. Gracias por esa manera, Bapista, Dios te lo pague. Señoras y señores, con muchísimo gusto, con mi maestro de muchos años y maestro de mis hijos, el maestro y compositor cubano Santos Menéndez, voy a cantar la canción que ganó el premio en Ciudad México en el concurso internacional, de Guillermo Venegas, su obra maravillosa, ese gran puertorriqueño, Génesis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!